Le vomita asfalto a un caniche toy en Rivadavia y Ambrosetti. Caricias, quinta temporada. Una de más. Minutos finales de los minutos finales que quedan. Y saluden a Huiscas, que llegó. Por lo menos por unos ocho minutos y monedas. No quedó nada. Nada, nada, nada. Mucho por hablar. Saluden a Huiscas. ¿Con qué estás queriendo hablar, peque querida? ¿Eh? ¿Qué estás queriendo hablar? Mucho por hablar, digo, porque hoy Cristina sacó un video. Ahí está. Cristina sacó un video. Porque ellos... Una democracia. Dem. Me gusta la frase. Es que para mí un poco es eso lo que está haciendo. Sí, que hablamos un poco de eso del Huiscas anterior. La está campañando. ¿Saben por qué me pasa a mí? O sea, porque lo del video sale inscripto en lo que ya era el quilombo con el Consejo de la Magistratura y el fallo de la Corte diciendo que no podía hacerse la movida de dividir el bloque, ¿no? Sí. Que me empezó en la cura. Pero no sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa que, por ejemplo, yo... ¿Qué fue? Ayer o antes de ayer? ¿Lo de la Corte? ¿Lo de la Magistratura? Sí. Antes de ayer. Antes de ayer. Leí la noticia y la sensación ya es como de... No. ¿Entendés? Es como... Pero no era obvio que iba a pasar eso igual. No. Para mí hay algo de... Yo ya estoy en una, creo, de full... A mí me... Cinismo y descreimiento. A mí me agarró algo como diciendo... Dale, boludo. No lo estás ni fingiendo. ¿Entendés? O sea, como que... Yo sentía que dentro de todo, ya con un dedo metido en el orto, lo de dividir el bloque era casi una suerte de equilibrio dentro de los márgenes completamente institucionales que podemos hacer para tolerar la idea de que te reelijas presidente, a vos mismo, con los mentes... Todo, todo, todo. Tal cual. Y es como que siento que están en una de más constante y que al mismo tiempo te va torciendo la política porque uno todos los días quiere construir una línea más en el orden de lo llamámosle racional, como agarrar y decir, bueno, uno no quiere promulgar que lo que tienen que hacer es agarrarte a tiros en la calle, ¿viste? O sea, la idea de la política es la... Que ni siquiera es lo racional, porque por ahí lo racional es más difícil de medir y de delimitar, pero sí de lo institucional. Institucional. De lo democrático, ¿no? Y ya es... Y que, amigo, por lo menos... El presidente de la corte, es el presidente del Consejo de la Majestadura que también amplía, que después encima tenemos que fumarnos que decidan de qué manera se amplía eso. Sí, es mucho. Para mí... No, sí, dale. No, la sensación que me da para hacer los síntesis, que puede ser una dimensión de la... Una otra dimensión de la ingenuidad también, ¿eh? A mí me pasa que yo quiero creer que hay una idea básica de consenso institucional republicano que uno quiere construir. Y lo que me pasa con estas cosas es como que digo, bueno, listo, me estás... Políticamente me llevas a un lugar de que no quede otra. De trinchera, de trinchera. De que no quede otra. Y yo siento que eso políticamente es peligroso. Es peligroso reducir otra expresión política a... Listo, no tenés nada que perder tampoco. Entonces ya no te queda nada. Pero ni siquiera con las reglas de la política que existen. Cuando vos usás las reglas de la política que existen, como pasó con el bloque, la separación de los bloques, y eso te lo prohibiden tres forros que están en la Corte Suprema, incluso te da más bronca porque no es que... A ver, estás usando herramientas, las usaste y salió así. No puede venir... Es como un Deus es Magina, ¿viste? Como ahora baja una ley nueva en la que yo digo que no, en realidad no, y te quito esto. Es increíble. Estás todo el tiempo corriendo los límites de las reglas del juego. Exacto. No puede estar tocando todo el tiempo las reglas del juego. Siempre al mismo lado, porque no es que le corren a los otros. Encima. Las herramientas se las sacan siempre al kirchnerismo. Sí, es que de hecho a mí lo que me pasó con el video de Cristina hoy, que yo lo vi, o sea, me desperté temprano y lo vi de toque, o sea, apenas lo subió. Sí, yo también. Y enseguida empecé a ver muchas réplicas, como gente que lo reposteaba, y dije, me estoy perdiendo de algo, porque para mí no hay ninguna novedad en este video. O sea, son todas noticias hace dos semanas. Y dije, bueno, la única novedad es que va a pedir la recusación de la jueza. Me parece bien. Pero veía como mucho revuelo. Y después lo que me fui dando cuenta es que también hay tantas noticias, y más allá de qué lado estés y cuán aferrado a una de esas dos lecturas que hay en general, por prejuicios muchas veces de la realidad, que cualquier cosa vos ya estás dispuesto a pensar algo, en función de quién lo está ejecutando. Más allá de eso, hay tanta información de con qué se están tirando, yo creo que para una persona que no está leyendo todo el tiempo los diarios, que están mega politizadas, sino alguien que está ahí a ver en qué anda la política argentina. Y por ahí se te puede perder de vista que hay algunas cosas que no estás dispuesto a permitir y que son de verdad graves. Porque si no es como, bueno, sí, ah, mirá el interbloque, bueno, está truchadita que hizo Cristina, ah, bueno, la cena sabe bueno. Sí, claro, está todo muy difícil, se están tirando con lo que hay. Y lo que me di cuenta después con el pasar de las horas es que el video lo que hace por ahí es juntar todo, ponerlo todo junto para que se note la elevosía también de la doble vara, básicamente, ¿no? Pero no solo eso, sino que, y todos lo vamos naturalizando, porque para mí lo que vos decís es clave. A mí, yo vi el video y dije, no entiendo qué es lo especial. ¿Sabés qué es lo clave de eso? Que antes, Walsh tenía una frase que decía, el terror es la desinformación, en la época de la dictadura. Es decir, te bloquean la llegada de la información, entonces vos no sabés y eso te aterra. Y te vas despegando de la realidad, como te parece más impensable lo que está pasando realmente. Ahora ese no acceso a la información se da por sobreinformación, entonces todo ese ruido es lo que te termina paralizando, capaz. O terminás naturalizando cosas, le pusieron un arma hace dos meses en la cabeza, a Cristina le gatillaron. Eso podría haber sido el inicio de una guerra civil, la caída del gobierno, de la democracia, la muerte de la líder política más importante del mundo, una de las líderes políticas más importantes del mundo. Y hay gente con cargos políticos que puede estar involucrada en eso y hay una jueza que no quiere avanzar en la investigación. Es demencial. No es que decís, mirá, avanzamos y consideramos que no. ¡Avanzar, hermano! No hay ninguna excusa posible. La tipa a la que intentaron matar está diciendo, esta jueza, que ya dijo hace unos días, yo me siento indefensa, está diciendo, esta jueza no quiere investigar quién lo hizo. Imagínate para una persona, o sea, ¿qué te queda después de eso? Porque lo hablábamos antes con Lautaro, el Poder Judicial, la Corte Suprema y el Poder Judicial, es la última garantía de que se cumpla la Constitución en definitiva. Si vos tenés a la Corte Suprema, Suprema, violando la Constitución, después de eso no queda nada, ¿entendés? No es que tenés mecanismos, salvo que tomen cursos, porque no podés reformarla por el Congreso, como debería ser, como hizo Néstor, o que no lo van a hacer, o que juegan en tándem con la oposición. Entonces, ¿qué te queda? No, no, es que tenés una falencia en las contralorías institucionales. Vos tenés, en teoría, en el esquema tripartito de poderes, mecanismos de compensación. Pero es evidente que está descompensado en términos judiciales hace muchísimos años. No hay un impeachment judicial para la Corte, y también hay que decirlo, tampoco estarían dadas las condiciones por una cuestión política hoy. O sea, incluso en el caso en que uno sueñe una suerte de unidad del Ejecutivo y el Legislativo, o sea, tres poderes, diciéndole a la Corte, che, el judicial, no estamos en esa situación hoy tampoco. Con lo cual, se sigue sumando este cuadro de impotencia generalizada. A mí, ¿saben con qué me pasó este fenómeno que describías vos? Como de estar medio como impermeable frente a la atrocidad de las noticias. Me pasó hablando lo de la transferencia de Caputo de cinco palos a la carpintería. 17 palos, y además no hubo ningún trabajo. Por eso, pero me acuerdo de eso, no me acuerdo con quién lo estaba hablando. Pero era como, ah, ¿sabés qué? Antes dijo, no tiene nada que ver, no hay por qué mezclar estas dos cosas. El otro juez Martínez de Giorgi pidió que se unan las dos causas, y la chabra dijo, no, tienen que investigar y se separan. No, 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 son dos cosas separadas. Por eso, pero cuando, me acuerdo que yo, uno está como inmunizado, ¿entendés? Te dicen, che, ¿sabés que en ese momento, evidentemente, eran cinco palos, o fueron varias? Sí, se fueron sumando. Entonces era tipo, ah, ¿sabés qué? Caputo de cinco palos. Me da esta bronca, lo lumpen. Siento que yo lo hago mejor, ¿entendés? Es tipo, pero para, mi primera reacción fue descreimiento. Fue tipo, dale, hay una transferencia bancaria de caputo a José Carpintero, ¿entendés? Y lo veo, che, pero yo lo hago mejor. Sí, sí, sí. Yo lo mando de tres, de cuatro cuentas, ¿entendés? Nos juntamos en una esquina, llevo un sobre. Vos tenés, tenés una SRL, mándalo de otro lado. Mándalo un motomensajero. Mándalo un SA, mándalo un efectivo. ¿Cómo podés ser tan goma, tan cabeza de decir? Y ahí es donde decís, pero es que no hay margen, ¿entendés? O sea, y es un, siento que es un problema para todos, que hay tan pocas opciones. A mí el video de Cristina me parece fantástico porque sistematiza, es muy claro, ¿viste? A mí lo que me pasa es que siento que contás esa historia sin decir nombres, y contás lo que está pasando y después decís, bueno, esta Juanita, es Cristina Fernández de Kirchner, ahí, viste, es como, eso, yo ya siento, pero lo digo también como una autocrítica. Yo siento que estoy muy inmunizada ya para las cosas que leo, ya saber qué pienso también de eso. Entonces, claramente hay un corrimiento del sentido para todos los lados. Lo que pasa es que hay uno que está poniendo en riesgo la democracia. Claro. Esa es la diferencia. Y encima sin tener el poder, imaginate. Y después lo de Milman, que mandó en diputados un pedido de informes días antes para saber cómo era la custodia de Cristina, porque no vaya a ser cosa que un iluminado haga un atentado. No, como cuidando el A, no se entiende. Un vanguardista iluminado haga un atentado y después cierran el pedido diciendo sin Cristina hay peronismo, sin peronismo hay Argentina. O sea, ¿qué me estás hablando? Sí, es una locura. Es una locura. Después a ese tipo lo escuchan diciendo cuando la mate yo voy a estar a la costa, después la citan a las tipas y dicen, no, no estábamos, le muestran las cosas y dicen, ah, sí, entonces estábamos. Es como todo demencial, ¿entendés? Y es tan, parece como irreal, boludo, porque posta, lo pones en una película y te dicen, bueno, pero te fuiste a la mierda con este guión. Sí, sí, sí. No es verosímil. Y acá pasa. Bueno, pero vimos en el storyboard de Ho Chi Minh tampoco parece verosímil eso, querido. No parece verosímil, pero como bien vimos en el storyboard de Ho Chi Minh, si no le dejas opción a alguien, tenés que prepararte para una guerra popular prolongada. Es que sí. Es una cagada. Políticamente es una cagada. Es, hasta es, esto es una boludez, pero siento que es hasta inconveniente hasta para ellos, ¿entendés? Total. O sea, yo no puedo evitar pensar que la Corte Suprema es una fábrica de kirchneristas. Si vos querés neutralizar la expresión política de algo, y andan causándola a llevarla a su prueba. Problemas no le faltan, ¿eh? O sea, problemas no le faltan. No, pero a ver, simbólicamente la podés hacer pido. Exacto. Y esta cosa de decir de todas en contra es tipo, bueno, hermano, evidentemente habrá que, o sea, seguís proveyendo narrativa, contagiando gente, motivando personas. Es que es lo único que podemos usar para la campaña, es justamente replicar la campaña de Lula. Que es, la democracia está en juego. Y ellos vienen por eso, o sea, es el único relato que podés construir hoy. Que yo creo que es lo que empezó a hacer Cristina con este video. Y ojalá se profundice, porque si no, evidentemente la República mutará de nombre a Imperio Horacio Rosati. Nos están haciendo cierre. Que nos vamos. Nos pasamos. 5 horas 54. Uy, nos están robando del programa que viene. Esto es ilegal. Ya quedan menos de 6 horas de caricias. Es verdad, menos de 6 horas. Ya el programa que viene arrancamos con menos minutos, ¿eh? Este es Rosati también. Se descuentan. Menos de 6 horas de caricias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por acompañarnos. Se quedan con sí una noche de invierno. Un viajero acá, en el Destape Radio. Que no decaiga. Gracias y adiós.